Vuelate conmigo nena Conmigo tendrás placer Yo te llevaré hasta el cielo Juntos vamos a caer Tiendeme la cama nena Que el amor voy a perder Todavía sigue el juego Y en tu cuerpo bajaré Pero si te vas Llévame contigo Volando en tu nube Soñando en tu ombligo Quémame el ropero nena Y así vas a conocer Todavía y sin la ropa No hay lugar para los tres Firmame la mente nena Tu tatuaje en mi piel Tendeme el oro de tu droga Tendeme el oro de tu droga Todavía quiero beber Pero si te vas Llévame contigo Volando en tu nube Soñando en tu ombligo Tendeme el oro de tu droga Tendeme el oro de tu droga Tendeme el oro de tu droga Y así vas a conocer Tendeme el oro de tu droga 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 FALTA MUCHO POR RECORRER